Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Life. Bueno, antes de empezar este vídeo, del cual os quería hablar hoy, que la verdad tiene mucha tela que cortar, es un tema bastante complejo. Bueno, antes de empezar, quería deciros que, si bien es verdad, sé, porque lo sé, lo hemos comentado en sitios como Facebook, en mi cuenta, de que últimamente se están produciendo algunas cosas de actualidad interesantes que se podrían comentar, si bien lo sé, no lo puedo comentar, como muchos conoceréis, la censura en YouTube, cuando hay este tipo de, cuando ocurren este tipo de sucesos, donde hay muchos fallecidos, pues se censura, y no solo se censura en YouTube, también se está censurando en Facebook. Así que, bueno, que sepáis que si no hablo de algún determinado tema de actualidad, es por eso, porque ya no es que solo me lo estén censurando en YouTube, sino que también lo censuran en Facebook. Así que, bueno, son temas que, bueno, vamos a dejar un poco de lado, vamos a dejar que la actualidad siga su curso, y vamos a ver qué nos dicen respecto a esos temas, y vamos a ser cautos, y, bueno, hacer vídeos con la información que tenemos así de primera mano. Primero, porque nos podemos equivocar en muchas cosas, porque estas son cosas que poco a poco se tienen que ir averiguando. Y lo segundo, eso lo primero, y lo segundo, pues es que Facebook y YouTube lo censuran. Así que, pues, no veo apto en estos momentos, pues, hablar de ese tema, y más aún teniendo también otros temas muy interesantes, como el tema que os quiero comentar hoy. Es bien sabido que el ser humano es curioso por naturaleza, pero a veces esa curiosidad nos hace traspasar barreras, traspasar barreras que no deberíamos traspasar, y a veces, pues, jugamos, ¿no?, con cosas que no deberíamos de jugar. En parte de eso quería hablar hoy con vosotros, y además, después de este programa, seguramente tendremos una agradable conversación en comentarios. Es un tema, la verdad, que muchos lo ven bien, y otros no, y creo que es de vital importancia comentarlo. Una de las cosas que queremos averiguar sobre el pasado de los seres humanos, y que la genética está tratando un poquito de llegar al fondo de esa cuestión, es por qué el ser humano llegó a tener la inteligencia que tiene, y por qué el cerebro del ser humano se desarrolló hasta el punto, que se desarrolló si partimos, precisamente, de primates, ¿no?, que son supuestamente animales, pues, que no tienen esa inteligencia, que no tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Fue el año pasado, en 2019, cuando científicos chinos decidieron investigar esto, y, pues, hicieron una prueba, la cual ya habíamos comentado en mi canal principal, que causó gran controversia en todo el mundo. Recordemos que, pues, hicieron experimentos con monos resus, y, pues, le introdujeron determinados genes, y consiguieron, si bien es verdad que, aunque su cerebro no creció, aumentaron ligeramente su inteligencia. Los resultados no gustaron nada a una gran parte de la comunidad científica, incluso no gustaron a algunos de los científicos que participaron en el propio estudio, bueno, del año pasado, de 2019, pero, animó a otros, a otros muchos científicos, incluido al autor de ese estudio con monos resus, a seguir investigando. Y eso, pues, fue, precisamente, quizás, la fuente de inspiración para el estudio que vamos a hablar hoy. Bien, ¿qué pasó ahora? Pues, recientemente, científicos japoneses y alemanes, pues, se plantearon la posibilidad de que hubiera genes específicos, en el cerebro humano, que fueron los responsables, tanto de la inteligencia, como, sobre todo, de ese desarrollo humano del cerebro, que hizo que nuestros cerebros, sobre todo el neocórtex, pues, fuera más grande, y que, en base a eso, pues, fuéramos tan inteligentes. Es decir, bueno, tan inteligentes, entre comillas, comparados con el resto de los animales. Porque, bueno, considerarnos inteligentes, pues, tampoco, bueno, podría venir una especie extraterrestre desde otros mundos y no seríamos inteligentes. Es decir, eso de decir inteligente siempre es comparándonos, pues, con otros animales. El caso es que los científicos están convencidos de que habría que probar genes humanos en monos para ver qué ocurría, ya que se cree que el tamaño del cerebro aumentaría dependiendo de un gen específico. Así que escogieron este tipo de primate, el tití común o callitrix yachus. Y lo que hicieron fue introducir el gen ARHGAP11b en el cerebro de un feto de un mono con 100 días de gestación. Dicho gen ayudaría a crear un neocórtex ampliado al activar las células madre del cerebro para formar más células madre. Es decir, haría crecer el cerebro y daría más inteligencia. Dada la importancia de un gran neocórtex en el desarrollo de las habilidades cognitivas de la humanidad, se cree que el gen desempeñó un papel fundamental en la historia evolutiva de los humanos y también de otros homínidos estrechamente relacionados. Ese gen, el ARHGAP11b, se produjo en nuestro linaje después de la separación de los chimpancés, pero antes de nuestra separación con los neandertales y los denisovanos, lo que significa que estos parientes extintos también tenían ese gen. Bien, ¿cuáles fueron los resultados después de hacer este experimento en fetos de titís comunes? Pues bien, los resultados fueron absolutamente increíbles y se hicieron bastante evidentes en los fetos de estos primates. Bien, lo primero que ocurrió es que aumentó enormemente el neocórtex y además se empezaron a ver esos pliegues que se ven en los seres humanos. Y bueno, lo segundo que pasó es que aumentaron las células que producen las neuronas. Es decir, básicamente sucedió lo que se había predicho. El resultado es revelador y sugiere que ese gen pudo haber causado la expansión del neocórtex a lo largo de la evolución humana. Eso es lo que creen los científicos que además opinan que el experimento fue todo un éxito. Bien, el problema es que este experimento plantea, al igual que planteó el experimento anterior chino, pues enormes dilemas éticos. Se experimentó con el feto de este primate hasta los 101 días de gestación y después, sencillamente y tristemente, tuvieron que acabar con su vida porque no se pueden arriesgar a que nazca y ver lo que sucede. Imaginaos lo que podría suceder si nace un mono con más inteligencia de lo que debería. sería algo absolutamente desastroso y podría causar unas alteraciones desconocidas que pueden ser muy contraproducentes. Pero estos científicos no han sido los únicos que están experimentando con esto. Este hombre, Bing Su, que es genetista del Instituto de Zoología de Cumming, ha revelado que está experimentando también con este otro gen, con el gen SRGAP2C, que se considera que es, en gran parte, responsable de la inteligencia humana. Algunos lo llaman interruptor de la humanidad, otros, el eslabón genético perdido. Pero el caso es que apareció hace aproximadamente dos millones de años, cuando el Australopithecus fue cambiando y evolucionando al inteligente Homo habilis. Según Bing Su, monos y humanos compartieron por última vez su ancestro común hace 25 millones de años y la clave está en saber cómo fueron cambiando. En fin, en mi opinión es que unas pocas pruebas genéticas no van a demostrar nada. Pero bueno, los científicos, como veis, pues tienen intención de continuar y continuar experimentando a lo largo de los siguientes años para, pues, llegar al fondo de la verdad y averiguar cómo el ser humano logró ser mucho más inteligente que sus ancestros. Y bien, con este polémico y asombroso reporte me despido. Continuamos la discusión en comentarios. No olvidéis suscribiros y ya sabéis, nos vemos aquí en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la próxima.